¡Hola, organismos vivos del universo! Soy el Sr. Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Bien, seguimos aquí con cálculo. Este vídeo va a ser un poquito más largo, ¿vale? Pero es importante. Hoy vamos a ver cómo hallar los planos tangentes a una función o a una superficie de nivel y lo que son las derivadas direccionales. Primero empezamos por aquí, ¿vale? Pues simplemente una derivada en la dirección de un vector, digamos, lo que nos da es la derivada de la función cuando está aplicada sobre una recta, ¿vale? O sobre un vector de una recta. Os lo explico, ¿vale? Imaginémonos una función de dos variables, ¿no? Esto es una superficie, ¿verdad? Y ahora, bueno, aquí tengo, por supuesto, ¿no? Los tres ejes. Entonces, el dominio es R2, que es el plano, ¿no? Entonces, vamos a considerar aquí un rectángulo de plano, ¿no? Una parte de plano, ¿sí? Y ahora vamos a considerar un vector. Bueno, vamos a considerar una recta, ¿no? Una recta que pasa por un punto A, ¿vale? Y tiene una dirección dada por un cierto vector, ¿vale? Un vector, un vector V, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esta sería la recta, ¿no? Y la imagen de esta recta, pues sería, pues iríamos construyéndola, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría como algo así. Una curva, ¿vale? Sobre esta superficie, ¿vale? Esto es, si esta recta... Esto lo estoy haciendo en dos variables, pero se pueden generalizar a las que sean. Lo que pasa es que entonces sería una recta en R3, etc. Para generalizar la ecuación de una recta, se pone en forma paramétrica, ¿no? Esto lo sabréis de geometría. En el que la recta, ¿verdad? La recta se escribe como aquellos puntos de Xn, ¿vale? O sea, en el caso del plano Xy, ¿no? Tales que son el punto por el que pasa un punto más un vector multiplicado por un parámetro, ¿no? El lambda por V o T por V, ¿vale? Donde V es el vector... V es el vector director de la recta, que sería este, ¿vale? Y A es el punto por el que pasa y T es un parámetro, ¿no? Entonces, esta es la forma paramétrica de una recta, ¿verdad? Bien, habéis visto aquí un corte, tal, porque he hecho bien los cálculos. Lo que pasa es que al definir la derivada direccional he cometido un error, entonces lo voy a subsanar. Bien, entonces habíamos quedado, ¿no? Esta es la imagen de la función a través de la recta. Perfecto. Pues, la derivada direccional me dice cómo cambia esta superficie, pero en la dirección de este vector. Es decir, cómo cambia realmente esta función, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la derivada en la dirección de vector V, ¿vale? De la función F en el punto A, ¿vale? Hay que usar bien la anotación, ¿sí? Se define como la derivada... Si yo tomo esta función, que me acaba quedando de una variable, A menos T por V, ¿vale? O sea, la imagen de la recta en la función, pues será la derivada de esto respecto a T, ¿vale? La derivada respecto a T de F de A más T por V, o sea, el límite cuando yo incremento en una cantidad cero, fijaos lo que voy a poner, ¿no? Pues, en cualquier derivada. Pongo aquí H, pero aquí pongo F de A más H por V menos F de A. Y esto no es la ley de Planck, ¿vale? Esto lo que es es, fijaos, le he incrementado una cantidad que tenga cero por una cantidad va a ir a cero, por un vector va a ir a cero, pero fijaos, lo he incrementado sirviendo a la dirección de este vector V, ¿de acuerdo? O sea, lo he incrementado, esto A y H por V es un vector, ¿no? A y V son vectores, pero fijaos, H es un número ahora, ¿sí? Entonces, voy a hacer un vector que vaya casi a cero, casi a vector nulo, pero puede ir casi a vector nulo en una dirección. Voy a coger concretamente este vector, ¿vale? Se lo voy a sumar A, le voy a restar esto. Cuando yo cambio un poquito el valor de una función en un punto, ¿vale? Cuando en un punto, depende de la dirección que coja. Si cojo la dirección del vector V, tengo esto, ¿vale? Y, a partir de aquí, ¿no? O sea, si este vector V que he cogido es unitario, entonces se llamará derivada direccional. Si no, se llama derivada en la dirección del vector V, ¿de acuerdo? Sí, bien. Pues para redefinir esto un poquito, ¿vale? Lo que se toma es lo siguiente. O sea, para ajustarse a esta definición, como podéis comprobar, ¿vale? Si U es un vector unitario, la derivada direccional de la función F en el punto A respecto al vector U se define como U producto escalar con el vector gradiente, ¿vale? Respecto a la función en A. ¿Esto qué nos va a dar? Pues esto nos va a dar, ¿no? Esto me va a dar 1 por la derivada de la función respecto a x1 más... más UN por la derivada de la función respecto a xn, todas estas sustituidas en A. Bien. Pues fijaos. Esto lo que me está dando es el ritmo de cambio, ¿vale? De la función respecto a cada dirección, ¿vale? O sea, el gradiente me da el ritmo de cambio, ¿no? Pero si yo lo multiplico, o sea, las derivadas parciales, y si yo hago el producto escalar con el vector que me da la dirección en la que quiero que cambie, pues me dice cómo cambia esta dirección, más cómo cambia esta dirección. O sea, me hace este promedio, digamos. ¿Sí? Bien. Pues ahora fijémonos, a partir de esta definición nos podemos dar cuenta de varias cosas, ¿vale? Esta derivada direccional va a ser módulo de el vector unitario, que es 1, ¿verdad? Por el gradiente, o sea, va a ser el gradiente realmente, por el coseno del ángulo que forman el gradiente y este vector. Pero fijémonos que, en el caso del vector gradiente, ¿vale? Esta derivada direccional es máxima, porque este coseno, ¿no? Aquí tiene 0, ¿vale? 0 o pi, o lo que sea, y entonces el gradiente queda igual a la derivada direccional. Y en cualquier otro caso, va a estar multiplicada por una cantidad que está entre menos 1 y 1. Entonces lo va a hacer más pequeño. Con lo cual, el gradiente es la derivada direccional en la dirección de máximo crecimiento. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a calcular cómo se van a sacar los planos tangentes y todas esas cosas, y qué relación tiene con el gradiente. Entonces, para hacer esto, hay que hacer una serie de trucos matemáticos para demostrar de dónde viene. Entonces los voy a hacer, si os parecen un poco raros, os los saltáis, pero aquí está el porqué del asunto. Entonces voy a considerar una función de dos variables, puede ser de n variables, ¿no? Pero, para que sea más fácil, no una superficie, ¿verdad? Entonces este es el eje x, este es el eje y, y este sería el eje z, no lo voy a dibujar. Si yo ahora considero una superficie de nivel, que en este caso sería una curva de nivel, ¿no? Pues, ¿qué sería? Pues sería el valor para el que f de x y vale un determinado valor c, o sea, la intersección de esta superficie con el plano z igual a c, ¿verdad? Que sería este plano de aquí. Entonces me queda esta curva de aquí, ¿vale? Ahora, yo, que sería una superficie si fuera una dimensión más, ¿no? Ahora, yo voy a considerar, ¿de acuerdo? Yo voy a considerar una curva que esté contenida aquí, ¿vale? En este plano, en el plano z igual a c. O sea, una curva tal que su imagen por la función, ¿vale? La imagen de la curva por la función, para cualquier valor de la curva, esté dentro de la superficie de nivel, ¿vale? Que en este caso sería una curva de nivel. Entonces, yo considero una curva paramétrica, fi de t, tal que f de fi de t, valga c para todo t. O sea, una curva que si yo tomo su imagen, vale c. Su imagen por esta función vale c. O sea, es una curva que estaría en este... Esta sería la imagen de la curva, ¿no? Esta podría ser otra curva. La imagen es esta, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, fijaos. Y la otra condición que voy a imponer es que en el punto a, que es en el que nos interesa calcular el plano tangente, fi para un determinado parámetro t sub cero, vale a. ¿Vale? Bien. Ahora, yo voy a calcular la derivada de esto. O el diferencial de esto. Diferencial de f. Ah, f es una función, en este caso de alrededor, ¿no? Pero sería de rn a r. Pues su diferencial es el gradiente. Entonces sería, diferencial de esto. Sería gradiente de f, evaluado en fi de t, por el diferencial de fi de t, que sería la derivada, porque esto ya es una función de una variable, en t. Y esto es igual a la derivada de c. Y c es un número real, ¿no? O si esto fuera un vector, lo que fuera. No. Esto es un número real, esto es un producto escalar. Cero. Vale. Y ahora esto lo voy a evaluar en t sub cero. Pues tengo fi prima en t sub cero, ¿verdad? Y aquí tengo fi de t sub cero, que hemos dicho que era a. Entonces yo tengo que para un punto a determinado, ¿vale? Para un punto a determinado, ¿sí? La curva, fijaos, la curva para un parámetro t sub cero vale a. La imagen de la curva, que es esto que he dibujado yo aquí, ¿vale? ¿No? Esta es una altura c, ¿de acuerdo? Y ahora, el gradiente de la función en a, que sería este vector, producto escalar, ¿de acuerdo? Producto escalar. Este vector y la derivada de una función de una variable, ¿qué es? Es la recta tangente, pero como esto es un vector, será el vector tangente en t sub cero, ¿vale? Es cero. O sea que, si esto es t sub cero, ¿no? Si esto es el punto, ¿verdad? El vector tangente sería este, fi prima de t sub cero, ¿vale? Y el gradiente de a, lo puedo desplazar, sería perpendicular, porque el producto escalar me está dando cero. Entonces, el gradiente de una función en un punto a, me da un vector que es perpendicular a los vectores tangentes, a las superficies, o sea, me da un vector que es perpendicular a la superficie de nivel, que en este caso es una curva. Y os dais cuenta que este es el vector normal del plano tangente, que si yo ahora quiero tomar un plano tangente a la función en este punto, sería este plano de aquí, ¿no? Yo cortase la función por aquí, en este punto, ¿sí? Este vector es perpendicular al plano, y que por tanto el gradiente de la función tiene por componentes las del vector normal del plano tangente a la función en un punto, ¿vale? Entonces, no a la función, sino a la superficie de nivel, ¿vale? Me daría la dirección de la tangente a la superficie de nivel, al plano tangente a la superficie de nivel, que en este caso es una curva, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo el plano tangente? Pues, aplicando un poco de geometría, yo sé que la ecuación de un plano que tiene por vector normal el vector a1, bueno, n, m y p, ¿vale? Y que pasa por el punto p de coordenadas a, b y c, la ecuación de un plano es n por x menos a más m por y menos b, ¿vale? Más p por z menos c igual a cero, ¿vale? Y ahora, estos parámetros, el vector normal hemos dicho que coincide con el gradiente, entonces serán las derivadas parciales. Respecto a x, derivada parcial respecto a y, y derivada parcial respecto a z, y estos serán las coordenadas del punto a, en el que quiero evaluar. Y esta será la ecuación del plano tangente, ¿vale? Y si en lugar de tener una superficie de nivel de tres dimensiones, ¿vale? Me queda una de cuatro de tal, pues tengo un análogo al plano que se llama el hiperplano tangente, entonces, en general, la ecuación de un hiperplano tangente sería las derivadas parciales respecto a cada variable por x1 menos a1 hasta llegar a las derivadas parciales respecto de la variable enésima, de x enésima menos a enésima, igual a cero. ¿Vale? Es una extensión, no lo podéis imaginar simplemente, pero así se haría. ¿Vale? Esta es una superficie, o a una superficie de nivel. Este es el plano tangente de una superficie de nivel. Si yo os preguntase cuál fuera el plano tangente a la gráfica, pues lo que vamos a hacer va a ser construir una función que tenga por gráfica, que tenga por conjunto de nivel, ¿vale? que tenga por conjunto de nivel en la propia gráfica. ¿No? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función de dos variables, me puedo construir esta función f de x y z, ¿vale? De 3, que sería z menos f de x y y si yo a esta función le doy igual a un determinado c y pongo que este c valga cero, la superficie de nivel que me queda, z igual a f de x y coincide con la gráfica de la función que quería. Entonces, yo lo que tengo que calcular es el gradiente de esta función para obtener el plano tangente a la superficie de nivel de esta función en el punto que quiero, que sería el plano tangente a esta gráfica, precisamente. Entonces, yo calculo el gradiente de f de x y z, que sería derivada parcial de z respecto a z. Bueno, derivada parcial respecto a x, que sería, bueno, sería el gradiente de esto, menos derivada, como aquí tengo menos, ya menos la derivada parcial de f respecto a x, menos la derivada parcial de f respecto a y, y ahora respecto a z, 1. ¿De acuerdo? Con lo cual, el plano tangente quedaría menos la derivada parcial de f respecto a x de x menos a, menos la derivada parcial de f respecto a y, de y menos b, más z, que es esto, menos el punto que fuera, igual a cero. ¿De acuerdo? O sea que, si no podemos calcular directamente el plano tangente, hacemos la artimaña de crear una función que tenga como superficie de nivel igual a cero, precisamente la gráfica, con lo cual el gradiente de esta función en cero será precisamente la... la... el plano tangente, el vector normal del plano tangente a la gráfica. ¿Vale? ¿Sí? Con esto sacamos esto. Así que nada, eso es todo por hoy, dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!